Yo empecé bailando pues por la herencia de mis papás, entonces a raíz de eso ellos me metieron en los eventos del colegio, en los festivales que se realizaban en los colegios, entonces desde ahí empezó todo. Me gustaría ser un bailarín profesional, pero más que eso, ser como una persona que siga enseñando la danza a las personas que vienen, a los niños que son el futuro, entonces me gustaría más que todo ser una persona que enseñe. Cuando bailo me siento completo, es algo que quiero realizar día a día, puede que yo llegue cansado de muchas actividades, pero siempre estoy ahí para la danza. La danza folclórica es lo que me llena, digamos tú me puedes decir que por qué no una danza urbana, no me llama la atención, me llama más la atención la danza folclórica. Las fortalezas que tenemos como grupo es que somos muy unidos, nos apoyamos entre todos, entonces siempre estamos ahí para colaborarlos, somos un colectivo que siempre apoyamos las ideas de cada persona. La danza realmente se ha cambiado mi vida, he conocido bastantes personas, he cambiado un poco mi forma de ser, para mí la danza es alegría.